Yo lo tengo cosido, voy a enseñaros en un momento, ¿vale? Cómo ha quedado, ¿vale? Saco los alfileres y... Vale, veis que me ha quedado para este lado, pero no pasa nada, porque yo ahora cuando lo planche, me quedarán todas bien puestas, ¿vale? Y, como veréis, la costura... Voy a acercarlo un poco, para que lo veáis bien. La costura que va... De... Este con este, está cosida, ¿vale? Ahora lo que haré es lo plancharé un poquito para que me quede sujeto y doblaré por este de aquí, para que me queden cosidos los de aquí. Y haré tantos como realmente necesité.